Damas y caballeros, comparando el éxito del cultivo industrial del pimiento páprica y los numerosos casos del fracaso en el cultivo del tomate industrial en la costa del Perú, se espera señalar concisamente los sectores que sirven para que la industria del tomate en el Perú logre alcanzar éxitos. El doctor Koichi Rumata, especialista en cultura alimenticia andina, gerente general de Sumitomo Food del Japón, gestor de transferencia de tecnología japonesa al Perú, profesor visitante de nuestra Universidad Germanas, tendrá una conferencia magistral, modalidad presencial y virtual. Está dirigido a estudiantes de las escuelas académico-profesionales de ingeniería de agronegocios y público interesado. El ingreso será libre. 20 de septiembre, 10 de la mañana. La conferencia se va a transmitir también por internet vía la Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Pero qué mejor si ustedes personalmente estén en nuestro auditorio de las Universidades Peruanas en Avenida San Felipe 1109 Jesús María. Nos vemos el 20 de septiembre a las 10 de la mañana.